Padre, yo estaba viendo la semana pasada en YouTube que estaba un debate de un teólogo católico de México contra un protestante de Norcarolina y le estaba preguntando al protestante de quien era esposa de la Virgen María, si del Espíritu Santo o del Padre, del Padre Celestial. Esa era la pregunta. Sí. La Iglesia nos presenta una manera, como diría yo, una manera simbólica de lo que es ser esposo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 23, nos viene a mostrar algo sobre los esposos. Y vamos a mirar que está hablando de un amor esponsal, de una unión tan íntima como la de los esposos. En ese sentido, María es esposa del Espíritu Santo. Ella tiene un amor, una amistad tan profunda que dice la Biblia que está llena del Espíritu Santo. Dentro, una unidad, un amor tan grande con el Espíritu Santo, una amistad espiritual tan grande con el Espíritu Santo. Algo que los une tanto que pasan a ser esposos espiritualmente. Eso, al ejemplo que está aquí. Escuche. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo. Está poniendo el hombre es cabeza de la mujer, el esposo, cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de su Iglesia, la esposa. La esposa de Cristo en la Iglesia. Pero Cristo no tiene relaciones con la Iglesia. ¿Se acuerda? Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Allá de Apocalipsis 19, 9, 18, 9, por ahí. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Dichosos los invitados a la boda del Cordero. Decir que hay, Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa. Eso es verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen relaciones? No. ¿Qué quiere decir? Que hay una unión tan grande, que hay un amor tan grande. En ese sentido, María es la esposa del Espíritu Santo. Así como Cristo es esposo de la Iglesia. Hay una intimidad tan profunda. En ese sentido, la Iglesia dice que el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. Pero, ojo, en el sentido de que, ¿quién es el papá del niño? No es el Espíritu Santo. Es el Padre. En ese sentido, Dios es el esposo de María. Dios Padre. El esposo de María. En cuanto que, el niño es hijo del Padre y es hijo de María. No es hijo del Espíritu Santo, porque entonces el Padre, ¿quién sería? El Espíritu Santo. El Gálatas 4.4 dice, Llegado a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo. El Dios Padre a su hijo, nacido de una mujer. Entonces, la mamá es María y el papá. En ese sentido, María es esposa de Dios, Padre. Pero, también podemos decir que es esposa del Espíritu Santo, en cuanto que hay una unión tan profunda como la unión de Cristo con la Iglesia. Y a eso también se le llama amor esponsal. Y es un Dios trinitario, ciertamente. Pero, cuando los pentecostales unidos hacen esa pregunta, es para decir, el Padre no existe. El Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, el Padre no existe. Y no. Incluso, usted ve que la Biblia habla que José es el esposo de María. Para los judíos, José es el esposo de María. Y la Iglesia Católica enseña que José es el esposo de la Biblia. María. No porque tuvieron sexo, sino porque había una amistad tan profunda, un amor tan profundo. El Espíritu Santo es esposo de María, porque hay una unidad tan profunda como Cristo con la Iglesia. Y no hay necesidad, olvídese de la relación sexual, para llamar esposo. Cristo no tiene relaciones con la Iglesia. Y Él es el esposo y la Iglesia es la esposa. Entonces, en cuanto, como lo quieran ver, la Iglesia dice, bueno, María tuvo una intimidad tan profunda con el Espíritu Santo, un amor tan grande. Perfecto. Santa Teresa decía que nosotros teníamos a Dios en el castillo interior y que deberíamos tener una amistad tan grande hasta llegar el esposorio, hasta llegar a casarnos íntimamente con Dios. Eso es una manera espiritual de hablar. Y en esa manera espiritual de hablar, María es esposa del Espíritu Santo. Pero en cuanto a que el Hijo de María, ¿de quién es Hijo? Del Padre. Gracias.